Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster. Hoy, si has llegado al mundo de Boom Beach, te voy a explicar qué estrategia tienes que seguir si no tienes muchos de los personajes. Ya que me habéis dicho mucho en los comentarios que os faltan muchísimos personajes y que notáis mucho la diferencia de nivel, como en este caso puede ser la chica tanque. Bien, antes de empezar la partida vamos a comentar un par de puntos. Bueno, me acaban de dar por entrar al mundo lo que viene a ser a Greg gratis, que está muy bien. Y tenemos ahí, pues, cositas. Vamos al Squad y vamos a hablar de varios puntos. Y es que, como veis, me falta todavía gente hasta del primer mundo. El Rey Bárbaro por aquí, me falta Pam, me falta el Rey Royal, más el resto de personajes. He tenido la suerte de poder conseguir a Mortis y, bueno, y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Claramente, la chica tanque es una de las mejores unidades en este mundo. Si la tienes o la has conseguido, enhorabuena. Lo digo de verdad porque es que eso tiene su mérito. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero de todo, vamos a intentar conseguir lo antes posible, sin lugar a dudas, a Matón. Matón es una unidad muy fuerte y que nos va a permitir regular un poquito el nivel. Por supuesto, todas las unidades que podáis subir, perdón, por aquí, a nivel 3, os vendrán muy bien. No hace falta tenerlas todas. Es cierto que yo ya tengo muchas de ellas, pero fijaros que me faltan Bea, Grandera Guerrera, Max, el Mago y, bueno, el mismísimo Mortis que lo tenemos en nivel 1 BB. Dicho esto, vamos a echar un par de partidas. Vamos a ver cómo es la diferencia de nivel y qué podemos hacer con esos nuevos modos y cómo enfrentarnos a ello. No os preocupéis, Samuel, es que me falta mucho para el nivel super. Sin lugar a dudas, las super son muy fuertes. Se nota que el nivel 3, ese nivel super, contra un nivel medio o incluso el primer nivel es muy complicado, pero tranquilidad. Os he traído algunos vídeos al canal que os van a explicar cómo poder subir más rápido de nivel. Y aún así, aquí venimos, de hecho, mira, aquí está Mortis de nivel 1 en este modo, así que veremos a ver si lo tenemos que escoger o no. Y la primera partida en mundo de Boom Beach, si es que sale, que a lo mejor no sale, y estamos aquí haciendo el mango. Lo que sí es verdad es que han incluido 4 nuevos modos y, bueno, tenemos que tener cuidado, aunque son bastante fáciles de entender. También tengo que decir que, bueno, a lo mejor no hay mundo de Boom Beach. ¡Hostia! ¿Justo? Mundo de Boom Beach, ¿vale? Costa carroñera y cofres épicos a gobo. Por lo tanto, puede que sí que nos salga nuestro Mortis de nivel 1 para empezar. Me fascina y me llama mucho la atención. Vamos a ver, y nos sale, bueno, una bruja nivel 3, la verdad que es una mejoría que sí que se nota. Vamos a sacar a nuestro ejército ya de unidades, ya que es una forma de conseguir recursos muy, muy riconuda. A ver si nos saliera otra brujita. Bueno, si nos sale otra brujita para empezar, sin duda la bruja es una de las mejores unidades de nivel 3 que podéis plantear. Mira, Mortis, que me hace mucha ilusión tenerlo porque es la primera partida que he hecho con él y con ustedes en directo. Esto puede ser un éxito o puede ser totalmente un desastre. Voy a ir con la reina arquera y vamos a soltar aquí al ejército de esqueletitos. Bueno, ese hombre va volando, pero literalmente. Y tenemos un ejército de unidades que nos va a sacar aquí nuestro amigo Mortis. Así que bueno, de momento, más allá de los cofres épicos a go-go, no hay mucho que podamos hacer. Mira, perfecto esto por acá. Y vamos a venirnos al centro un poquito a ver si podemos enfrentarnos a esas primeras unidades un poquito más fuertecitas. Porque tengo que decir que son unidades bastante riconudamente fuertes. Vamos a soltar el ejército de esqueletos. ¿Ha sido puede que un poco de presión porque me ha dado miedo? Ha sido totalmente. No un poco, ha sido totalmente. A ver si podemos conseguir el oro para el siguiente cofrecito que está por aquí. Y bueno, nos dan un Medic, que creo que para esto está muy bien. Vamos a seguir farmeando por el medio, que de momento no parece que ningún enemigo se quiera poner. Y seguimos a nuestro ejército de esqueletos, que es el que nos va a permitir... Mira, 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 cuidadito. Vale, nos ha soltado un buen golpecito, nos suelta el cañón. Nosotros vamos a tomar todo el oro. Cuidadito, cuidadito, que se nos vienen los problemas. Bueno, y nos sale un pollo. No tenemos el mejor equipo, te lo voy a decir yo. Vamos a venir con cuidado por aquí, a ver si puedo tomar el cañón. Lo tomamos, farmeamos un poquito. No quiero poner el cañón todavía, a no ser que sea estrictamente necesario. Nada, quedan dos minutos, así que voy a aprovechar para farmear un poquito por aquí arriba. Porque además ha salido un hechizo de rayo bien rico, nudito. Segunda reina arquera, que eso está muchísimo mejor. Y la verdad, de momento no es que note una big difference, como se suele decir. Madre mía, Samuel, hablas muchos idiomas. No, la verdad que soy un desgraciado. Pero al menos tenemos mucho oro, que eso nos hace muy feliz. Y lo que viene a ser un ejército de esqueletos realmente bonito y hermoso. Entonces, un minuto y medio, iba a decir que en breve salen los cofres épicos. Jaja, XD. Nada por aquí, nada por allá. Mira, parece que por aquí hay un cañón enemigo que nos va a dar el oro suficiente. Claro, gente. Quizás para subir a nuestra reina arquera, que eso me pondría muy feliz. Bueno, nos dan otro mortis. Eso me ha puesto igualmente feliz, no te voy a engañar. Pero esto va a morir. Que está muy bien. A ver si nos dan el orito por aquí. Mira, nuestro cañón en cuanto muera nos va a soltar orito. Nosotros tenemos... Uyuyuyuyuyuy, no sé si podemos contra él, pero nada, nos pegamos porque hay que pegarnos. Bueno, le hemos dado, le hemos dado cañita, que ha estado muy bien. Y ahora me gustaría, en los últimos segundos de partida, bajar a pegarnos mientras nos estamos curando con nuestro ejército de coles. Porque son ejércitos de coles al 200%. Bueno, y esta bomba que acaba de salir aquí de la absoluta nada. Venga, dame una reina arquera. Bueno, un mortis nivel super también me parece bien. Tenemos que venir a pegarnos porque si no, no hacemos nada. Bueno, a ver qué hacemos, porque vamos séptimos en los últimos segundos de partida. Tenemos que tener cuidado, vamos a acumular por aquí la super 25 segundos. Y están huyendo todos como papagayos. Quedan unos segundos para que salga la minita de gemas. Pero literalmente, así que la voy a tomar yo por aquí y me voy a alzar con este tercer puesto en los últimos segundos de partida. Vamos a pegar un poquito por aquí, vamos a demostrar que no tenemos miedo. Porque la verdad no lo tenemos. Y este señor que huye de nosotros fuertemente. Y bueno, nos llevamos un tercer cuarto puesto en la primera partida de Boom Beach. Y como habéis visto, bueno, ninguna super, super, super diferencia. Más allá de que huyen todos bastantito. Y eso es algo que no me ha hecho especial ilusión. Porque aquí estamos, ¿para qué? Pues para demostrar que puedes jugar perfectamente sin ningún problema. Dicho esto, vamos a intentar en estas primeras partidas que tú y yo, que nos podríamos echar sin ningún problema. Fíjate la cantidad de experiencia que se puede obtener. Y eso está muy, muy bien. Y ahora veréis por qué. Vamos a echar tres partidas y vamos a ver cómo realmente podemos adentrarnos un poquito en el mundo de Boom Beach sin ningún problema. Cuidado, no en las super ligas altas donde están todos ahí los 200 llaves. Pero realmente podemos defendernos muy bien y no con una super diferencia. Bien, otra vez. Mundo de Boom Beach. Isla de Invasión. Y gemas a gogo. No es que me haga especial ilusión gemas a gogo. Porque normalmente me entretengo de más. Me ha dado una Mavis. Y diré que Mavis aquí me gusta. Porque en gemas a gogo nos va a dar oro y gemas. Entonces eso está muy bien, la verdad. Eso está realmente bien. Yo voy a tomar esto por aquí y voy a tomar un bárbaro, ¿vale? El bárbaro va a ser el que se entretenga con el resto de unidades. Yo no tengo ningún problema. A ver. O a lo mejor sí. Bueno, y esa bomba que acaba de salir de ahí, ¿qué? ¿Esa bomba qué? Venga. Tenemos bastante orito. Vamos acumulando gemas. Aquí la gente estará farmeando como si no hubiera un mañana. Cuidadito por aquí porque me ha salido como si hubiera algún enemigo travieso. Vamos a coger el orito por allá. Y no nos sale lo que esperaba. Entonces volvemos a nuestras zanahorias de confianza mientras farmeamos todo. Porque todo nos da gemas, chicos. Y de momentito... Mira, mira, mira. Ese jugador... Ese jugador cree que puede contra nosotros. Pero no sabe que tenemos un lindo hechizo de rayos. Entonces, de momento estamos primeros. Pero porque... Porque le sabemos a la de recolectar zanahorias. Que es un método de juego pasivo, pero también muy óptimo. No nos vamos a enfrentar a él. Por aquí han cogido todas las zanahorias. Y puede que podamos volver a... Bueno, pues tomar más zanahorias. Eso, eso es lo que yo espero. Bueno, este señor tiene más rango que el resto de personajes del juego. Mira, con nuestras dos Mavis seguimos recolectando. Sin ningún problema. Bueno, el primo no es que me haya hecho especialmente ilusión. Pero bueno, seguimos recolectando, chicos. Fijaros que vamos en primer puesto sin haber hecho un PvP. Pero en gemas abogó. Boom bitch. De tranquilísima mente. No nos preocupamos de momento en cómo vamos a enfrentarnos después. Mira. Uy. He tenido que tomar la bruja. Porque, bueno. La bruja era el mejor pick ahí. Y no discutiré lo contrario, ¿vale? No discutiré lo contrario. Porque la brujita aquí nos va a permitir ir consiguiendo gemas. ¡Se ha muerto! ¡Has dejado una gema! Tranquilidad. Tranquilidad, por favor. Mira, mira. A ver. Este señor yo creo que no se va a querer pegar con nosotros. Aún así. Aún así. Vamos a soltar un ejército de esqueletillos. Mira. Esto está muy bien por acá. Vamos a soltar esto por aquí. El tío puede que venga por nosotros. Entonces. El montapuercos es muy bueno. Tenía que haber subido de nivel. Soy consciente. Samuel, la estás formando. Soy consciente, he dicho. No tememos de momento a la muerte. Bueno, un poco sí. Tenemos una bomba. Que eso también está muy bien. Pero seguimos teniendo Mavis. Que es lo que a mí me gusta. Y todavía quedan unos segundos para la parte. Vale. Mira, han salido las zanahorias justo a tiempo para lo que necesitaba. Que es que nos den un poquito más de gemas. Recursitos por allá. Cuartos. Y ahora. Bueno. No hemos tenido mucha suerte. Pero tenemos dos hechizos. Por si tenemos que ponernos agresivos con algún player. Vamos a acumular. ¡Oh! 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 Pero alguien no ha querido coger sus gemitas. Voy a soltar la bombita por aquí. Mientras Mavis recolecta recursos. Por aquí hay un hechizo de empequeñecimiento. Mira, mira, mira. Este jugador no sabía lo que se le venía. No sabía lo que se le venía. No lo sabía. Y ha intentado enfrentarse a nosotros. Sin saber que estábamos más que preparados con hechizos. Bueno, contra ese jugador no podemos ni pestañear. Nos han soltado una bomba muy fresca por aquí. Vamos a esperar a ver si salieran las zanahorias de Mavis. De un momentito a otro. Cuidadito, cuidadito. Vale, vale. Vamos con tranquilidad. Que no quiero yo problemas, amigo mío. Solo tú encuentras... ¡Oh! 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 Vale, eso sí nos ha dolido. Eso sí nos ha dolido. Cuidadito. Tercer puesto. Esto ha sido por el pollo. Que lo sepáis. El pollo nos ha dado problemas. No nos ha dado lo suficiente. Vamos a acumular un poquito. Quedan unos segundos para que explote la gema. Y, bueno, la gema. La mina de gemas más bien. Y nos vamos en un tercercito puesto. No especialmente rico nudo. Segundo puesto. No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. A ver si podemos destruir... Vamos a coger gemas. Vamos a coger gemas. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! No ha dado tiempo a cogerlas. Pero bueno, oye. No me acostumbro todavía a los primeros enemigos que tienen mucho, mucho rango. Tengo que decir. Y la diferencia de puntuación no ha sido enorme. El que tenía el megapollo nos lo ha complicado un poco. Y nosotros haber tenido dos hechizos ha sido... La crema. La crema. Lo digo sin... Especial. Creía que me iba a salir pan. Pero nos han salido tres dinamikes bastante humildes. Fijaros. Dos partidas que llevamos en el mundo de Boom Beach. Dos partidas. Y ya tenemos el cofrecito especial que parece que va a ser súper grande. Súper grande. Dame Bea. ¡Madre mía! Antes se pide, antes sale. Mira, fijaros. En dos partiditas hemos conseguido... Oye, no me da para... ¡Ay! Bea está casi a nivel tres. Nos quedan dos partidas y puede... Solo puede que si el resultado sigue siendo tan positivo... Podamos conseguir el primer personaje de Boom Beach. Bastante. Easi. Peasi. Lemonsquasi. Como podéis ver, las expresiones cada día son mejores. Pero eso no quita, pues que tenemos que... Empezar a aprendernos mejor a los enemigos. Por ejemplo, el bárbaro ese con el martillo es bastante, bastante fuertecito. Tiene bastante resistencia. Y tarda bastante en encontrar las primeras partidas. Tengo que decir. El PvP no se me está haciendo tan fácil, al menos como antes o al principio. Quizás han sido por los modos de juego que han salido. Y en zapatillas doradas el PvP va a ser casi impensable. Ya te lo adelanto y garantizo. Vamos a ver si vemos la zapatillita dorada por aquí. Eso era un hechizo, creo. Eso no era un hechizo. He soñado que nos daban un hechizo, la verdad. No sé por qué lo he soñado. Una zapatillita dorada si nos han dado por aquí. Vamos a tomar al segundo Bo, que me quiero ir para el medio. Aunque puede que los jugadores aquí estén pensando en cositas parecidas. Voy a venirme por aquí. Que si pasáis con zapatillas... Oh my god. Bueno, voy a tomar a Dinamite porque no tengo otra opción. Vamos a venirnos por aquí. Esto por allá. Esto por acá. Perfectísimo. Y me falta un poquito. Solo un poquito de oro que podemos obtener de varios enemigos por allá. Y del de la derecha, por ejemplo. O no. O sí. Perfecto. Eso es. Un Bo evolucionado. Perfecto. Ahora ya voy con un poquito más de confianza porque me puedo venir por aquí. Señor, por favor. No me quito usted la vida. Que me la... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo se está lagueando el juego, tú! El juego durante un segundo ha dicho... Estoy cansado, jefe. Pero a un nivel estratosférico. ¡De momento! Tranquilidad absoluta. La partida acaba de empezar. Tenemos un Bo que nos va a permitir farmear... Oye, ¿y ese helicóptero que se escucha y se ve por ahí? Ojalá lanzara cositas, ¿no? Pero... Pero bueno. Nada. En el tema del zoom este... Del zoom. La verdad que yo hablo muy bien. Del bus dorado. De lo que viene a ser el turbo. Es un poco... No me gusta nada. A ver. Nos viene muy bien para huir si estamos en una mala partida. Pero en una buena partida... Pues es un poco shit, la verdad. ¡Ostras! Es la primera vez que veo un tanque. Y me hace bastante ilusión ver un tanque de Boombich. Entonces me lo voy a farmear con mucha ilusión. Que me da dos. Dos de estos dorados. Bastante guapardo, tengo que decir. Vamos a hacer que... Que Mavis farmee un poquito por acá. Esto por allá. Oye. Oye, oye. Que bien se farmea. Aquí con 37 trillones de bomb, ¿no? Beetlechus. Beetlechus. ¡Hostia, Beetlechus la que nos ha hecho! Beetlechus. Beetlechus le sabe. Voy a por Beetlechus. Beetlechus. Me voy yo por aquí. Me voy por allá. Le he mareado. Le he mareado. Y me va a dar la siguiente Mavis que necesitaba para farmear por ahí. ¡Hostia! Vale, esa podía con nosotros, ¿eh? Te lo garantizo que podía con nosotros. Lo bueno es que como tenemos de estos dorados... Pues la gente supongo que dirá... ¡No! Es una pérdida de tiempo. Y yo digo... No, no. 100%, brother. 100%. A ver. Tenemos varios problemas. Y es que la piña del medio está fuerte. Y nosotros... Pues tenemos a una Mavis. Entonces, no tenemos mucha ventaja. Necesitaría evolucionar a... Uy, un montapuerquitos padre. Eso está muy bien. Lo llamo padre porque tiene un... Tío, por culpa de Dynamite pienso todo el rato que estoy muriendo. Porque las bombas de Dynamite hacen unas explosiones que no tienen sentido. Recta final. Perfecto. Perfecto. No, no. Si está muy bien la recta final. Pero yo necesitaría que me dieras algo lindo y bonito. Y me da en un cofre épico absolutamente nada. Perfecto, chicos. No está nada mal. Yo aquí que os traigo partida para que seáis positivos. Y lo más positivo que podéis ser es... Bueno, viendo cómo me pegan una soberana paliza. Mira, mira, mira. Pero ¿y este señor? Que te pego leche se llama. Que te pego leche se llama. Que te pego leche se llama tú. Y de repente nos ponemos primero. Pues ya estaría. Vale. No tenemos mucha mercancía por aquí. No tenemos mucha mercancía. Te diré. Te adelantaré. Quedan unos segundos para que se abra el medio. Este señor parece que lo sabe. O no. Venga. Se explota. Se explota. Se expló. Se explota. Explota mi corazón. Perfecto. Ahora toca farmear todo lo que podamos. En estos últimos segunditos. Porque no hay otra. Y bueno. Parece que nos llevamos al final en un PvP de el medio. No te puedo creer que me ha quitado el primer puesto. Este en el último segundo. TK. ¿Has jugado bien? Has jugado bien. Te lo admito. Tres gemas de diferencia. Me callo la boquita. Pero hemos eliminado a un par de ellos. Y oye. No veas cuántas recompensas dan los de en medio. Es una locura de recompensas. Tengo que decir que no ha salido de ningún modo fuera de lo normal. Al menos de momento. Cofrecitos muy comunes. Muy normales. Extremadamente normales. Tengo que decir. Pero seguimos acumulando aquí. Hostia. Yo no sabía que se podía completar el total de unidades que podía vencer. La verdad. Oye. He visto por aquí. Me ha parecido ver algo brillando. Bien. Vamos. Antes de recoger las últimas recompensas. Y ver cuánto hemos podido subir en las dos, tres primeras partidas que hemos echado. Vamos a ver. Porque hemos subido un nivel. Un nivel ya de recompensas. Fiebre de saqueos. Gracias papus. Ahora sí. Ahora sí. Es decir. Si perdemos esto. Es culpa mía. Te lo puedo asegurar que es culpa mía. Y va a serlo. Porque siempre que digo esto. Digo. Ah. Esto me lo hago. Easi. Peasi. Lemons. Quasi. Mira. Míralo. El cañón ese de ahí. Guau. Qué bien. Me ha dado absolutamente nada. Que es justamente lo que necesita. Firulais. Pero. Y este tío. Y este tío. Pero. Pero. Me explica lo que acaba de pasar ahí. Porque me acaba de quitar lo que viene a ser mi luteo. En mi carísima. Y ahora claro. Ahora he tardado más. Voy a tomar al mago por el tema de los hechizos. Y porque. Gracias a Dios. Tengo un gregg. Que no me está gustando nada. Lo que me está saliendo. Chicos. ¿Qué está haciendo esto? Antes lo digo. Antes ocurre. No pasa nada. No pasa nada. Chicos. No nos pongamos nerviosos. Que acabamos de empezar la partida. Y me ponéis muy nervioso. ¿Vale? Entonces. Vamos a empezar a lutear estos goblincillos. Y vamos a intentar ir en medio. En cuanto evolucione a cold. ¿Vale? Eso es. Perfecto. No hay ningún problema. Porque la verdad. Mis cañones. Farmean. Que dan gustito. He cogido un segundo gregg. Por el tema de que tanqué. También un poquito de daño. Madre mía. Que rico luteo. El de aquí. Y nos vamos a ir al medio. En segundos. O de la... Eso. Espero que te haya quedado claro. Porque a mí también me ha quedado muy claro. Bueno. Doble cold. La verdad. Mi ilusión más grande. Un barbarito está mejor. Wow. Ese tío tiene mucho luteito. Nos dan el oro que faltaba. Y ahora nos toca movernos. Chicos. Nos toca ser unos malditos ninjas. Del luteo. Y... Venga. Eso es. Ahora sí. Eso es lo que yo quería. Venga. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Este por aquí. Este por allá. Van cayendo. Van cayendo. Y a mí no me preocupa de sobremanera. Porque mi clave. Lo que yo quiero. Es estar ahí. En los siguientes minutos de la partida. En medio me refiero. Porque es donde van a salir más goblin. Ahora va a salir un ejercitazo de goblins. Entonces nosotros vamos a movernos un poquito para el medio aquí. Como el que no quiero la cosa. A ver si me saliera... Voy a tomar otro colt. Que van a salir ya. Atentos. Atentos. Ahora sí que sí. Vamos a farmear por aquí. Vamos a farmear por allá. Utilizo el hechizo del rayo. Los bichitos que caen. Los bichitos que vienen. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Que vayan cayendo. Y yo estar en medio. Pues el resto de jugadores. No sé por qué no aprovechan esta magnificiente oportunidad. Y me da otro mago. Que me va a dar un magnificiente cañoncito aquí. Bueno. No sé si podemos con él. Te lo adelanto. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero en la vida no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque me da un cañón. Firulais. ¿Este es Firulais de antes? No puede ser, ¿no? O es que estoy confundidísimo en la vida. Bueno, no ha ido mal. Y estoy tomando mago por el tema de que nos dan cañones. Y estamos llenando esto. Mira cuántos cañones. Es que no tiene sentido. El ejército de cañones que podemos formar aquí. Firulais. Lo siento mucho. Pero debo eliminarte como si no hubiera un mañana. Vale. Chicos, voy a ir en medio. Porque de verdad. Tenemos aquí algo montado. Tenemos aquí... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Nada, nada. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido lo que estamos formando. Y tenemos al mismísimo TK otra vez en partida. Soy consciente de que TK antes nos ha eliminado en el último momento de la partida. Bueno, bueno, bueno. Es que voy a por ti. No sé quién eres, pero voy a por ti. No me... Bueno. Es que... Es que no sé. Vamos, voy. Voy ahora mismo a Fuegote. Pero a Fuegote es sin pie de alguno. Mira, nos ha lanzado el ejército de esqueletos que está muy bien. No sé si... Ya digo, no sé si vamos bien. El TK este tiene que estar por aquí. Voy a soltar el ejército de esqueletos por allá. Nuestros unidades que sueltan eso. Voy a venirme por aquí. Voy a recolectar todas las gemas. Y voy a farmearme... Farmearme, sí. Todas estas unidades que son las que quedan para el final. Y ya está, ¿no? Es decir, yo diría que ya está bien, ¿no? Que ya está bien. El farmeito rico. Y bueno. Última partida. En Fiebre de Saqueletos. Es que siempre se revienta, ¿eh? Siempre se revienta. Y aquí tenemos primer puestazo. Entre TK y yo. La verdad que la hemos partido. TK, no sé quién eres. De qué lugar eres. Pero ha jugado muy bien. Y nosotros hemos jugado mejor. Bien. Vamos a ver qué recompensa. Bueno, primero el cofre. Si nos diera otro personaje sería... Bueno. ¡Oh! Especial super grande. Está muy bien. ¡Épico super grande! Max. 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 Sería increíble. Max. ¡Oh! ¡Perfecto! Bueno, 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 bueno. ¿Ves? Esto no me lo esperaba. Pero ha sido bien rico nudo. Vamos a subir a los que tenemos de momento. Porque yo creo que subimos nivel de recompensa. Un primo por aquí. Un Dynamite por allá. Una Mavis por acá. Y el mismísimo. Y... ¡Buah! ¡Qué guapo! El Mortis a nivel 2. Y yo diría... Yo diría que... Segundo nivel de recompensa. A... Nada de conseguir el matón. La verdad. Y han sido tres partiditas. Es verdad que los puestos han sido... Han sido bastante... Bueno, creo que no han cargado, ¿no? ¿O qué? Porque hemos quedado primero. ¿No se están guardando las partidas, tío? No me digas eso. Bueno, pues no se están guardando las partidas. A ver. Creo que el mundo de Boom Beach es un mundo muy interesante. Me gusta más que el de Clash Royale, tengo que decir. O al menos, de momento. No nos hemos encontrado ninguna chica tanque. Ni ningún tanque. Tengo que decirlo. Entonces, supongo que no los puedes ver hasta que los tengas. Pero creo que no te quitan muchas oportunidades. O no hay una gran diferencia. Sin lugar a duda. Noto más las diferencias de niveles. Que la ausencia de personaje. Es verdad que ya tenemos bastante nivel 3. Y estoy muy contento. Pero... Pero... No os preocupéis. Que vamos a traer unos vídeos esta semana muy interesantes. Para que podáis mejorar un poquito. Y para que podáis abrir cofres de una manera más sencilla. Más eficaz. Y sin tener a lo mejor que gastar tanto oro. Dicho esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.